En este programa especial por Fiestas Patrias tenemos ahora un informe que presenta la historia del Perú a través de importantes documentos conservados por siglos en el Archivo General de la Nación. Son joyas preciadas que relatan el cuándo y cómo sucedieron los hechos. Tintas sobre hojas que guardan celosamente los pasajes que nos llevaron a ser un país libre e independiente. Registros catalogados como fidedignos, auténticos y de inmensurable valor. Es el Día de la Patria y qué mejor manera de celebrarlo que conociendo más de su historia. En este informe especial viajaremos en la historia a través de documentos inéditos. Conoceremos paso a paso cómo se logró la ansiada independencia del Perú. Desde el avistamiento de las tropas patriotas por parte de la colonia española pasando por la dimisión del Virreinato hasta el Día Especial donde se escuchó el grito de libertad. Cada ambiente del Archivo General de la Nación nos envuelve en el sentimiento patrio. Esta correspondencia, por ejemplo, anuncia al Virrey Joaquín de la Pesuela el avance de las tropas patriotas, lo que sería el génesis del camino independentista. Una vez en territorio nacional, don José de San Martín y compañía no pararon hasta ver rendida a la corona española. Al ver el Virrey de la Pesuela que no puede ir más allá, que ha fracasado en sus intentos de protección de lo que en ese momento era el Virrey Nato del Perú, dimite ante el siguiente Virrey, que es de la Serna, para que de la Serna pueda continuar justamente con esta protección de lo que sería el espacio de la corona española. ¿Cuánto cambia con esta aposta que se le da al Virrey de la Serna? Bueno, efectivamente, una vez que Pesuela cede a la Serna, pues ya estamos hablando del final, ¿no? Luego de varias peripecias, el objetivo estaba cada vez más cerca. El ejército libertador se había vuelto incontenible. Los acuerdos comenzaron a darse y el grito de independencia ya se escuchaba en algunas partes del territorio nacional. Ya empiezan a haber negociaciones entre ambos ejércitos, tanto los realistas como los patriotas, para ver a qué buen término se lleva ya este fin de la guerra. Con este documento, el Virrey José de la Serna pedía poner a buen recaudo sus pertenencias en el Real Felipe. Sabía que sus días en Lima estaban por acabar. Las conversaciones llegaron a buen puerto. El 28 de julio de 1821, el Perú daba el ansiado grito de libertad. A la ceremonia asistieron distinguidas autoridades de aquel entonces. Este libro de registro muestra la lista de los afortunados. Se encuentra acá la lista de los funcionarios y personalidades que asistieron el día 28 de julio de 1821, donde justamente se da la declaratoria de independencia de nuestro país. Luego llegaron los reconocimientos para quienes participaron en la corriente libertadora. En este contexto ocurre un hecho trascendental. Con su puño y letra, el mismo general don José de San Martín firma un acta de cese del esclavismo. Que es una de las primeras acciones que realiza justamente el libertador hacia una esclava mujer. Una vez establecida la primera constituyente en el Perú en 1822, el ejército libertador decide abandonar el país. Con esta correspondencia se da a conocer la salida. Desde aquel entonces han pasado 196 años. Con el Bicentenario a la vuelta de la esquina es momento de preguntarnos. Como peruanos, ¿cuánto hemos aportado en el crecimiento del país? ¿Cuánto hemos aportado en el crecimiento del país?